saludos aquí nos encontramos otra vez en un vídeo enseñando uno de los productos más innovadores en industria uno de los productos que ha sido buscado por muchas personas el modelo hd2 este es un teléfono tremendo estamos trayendo ahora nuevo aquí a electrónicos pr quiero que ustedes vean que lo que viene en el empaque cuando ustedes adquieran este tipo de modelos cuando ven aquí sacando el celular pantalla 4.3 ahorita vamos a estar hablando con más detalles acerca de lo que es este teléfono viene con sus dos baterías los cables de los audífonos el cable de cargarlo en la computadora también para pasarle data o para la pared con su cargador y un manual que viene con el teléfono estén pendientes en el próximo vídeo voy a estar enseñando acerca de cómo se ve este modelo por fuera verdad para luego estar viendo cómo funciona este modelo en vivo así que nada nos veremos en el próximo vídeo